Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo enviarle un mensaje por medio de la plataforma a un tutor virtual dentro de lo que es la plataforma de canvas de la universidad siglo 21. En primer lugar acá tenemos el tablero con las materias disponibles y lo que vamos a hacer es analizar las herramientas que tenemos a la izquierda donde dice bandeja de entrada. En este caso seguramente tengamos mensajes de los profesores que nos dan la bienvenida a determinadas materias o nos informan del vencimiento de trabajos prácticos o de diferentes actividades o información que hayan consultado. En este caso pueden siempre optar por responder aquellos mensajes que les fueron enviados o también pueden enviar uno desde un inicio que es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a la bandeja de entrada, acá arriba tenemos el dibujo de un lápiz que dice redactar un nuevo mensaje, le hacemos clic ahí y en este caso sale una ventana y en la ventana seleccionamos el curso que queremos, el curso se refiere a la materia, acá tenemos los cursos con las materias, las tres materias que nos figuran también en el tablero y seleccionamos la que al tutor virtual, la que pertenece al tutor virtual a la cual se lo queremos enviar. Le hacemos clic ahí y se agrega una opción más que es para, porque en este caso podemos optar por enviar a los profesores o a los compañeros. Entonces vamos a la derecha a donde aparece una persona y ven que la opción es alumnos, profesores o acá también algún curso o los grupos de estudiantes. En este caso vamos a profesores, una vez que le hacemos clic automáticamente va a aparecer el nombre del tutor virtual que está cargado para esa materia, le hacemos clic y listo, acá podemos poner el tema, acá le podemos redactar lo que nosotros queramos e incluso se pueden, como vieron acá abajo, adjuntar archivos o grabar un comentario de audio o vídeo. Se puede grabar en el momento y se puede enviar. Así que bueno, espero que les sirva el vídeo.